...de declaraciones que habla abiertamente que una democracia no puede asumir que no todos seamos iguales ante la ley. A ver si este vídeo, señora Llarena, pues se lo pasa directamente al señor que vive en Zarzuela. Escúchenlo. Como modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento. Tenemos el juez Llarena que directamente es que dice algo de perogrullo. Una democracia no es una democracia si la ley no es igual para todos. Si la ley no es igual para todos y si además se interrumpe los procedimientos básicos, que es lo importante con esa independencia de poderes. Claro, la democracia es el imperio de la ley. El imperio de la ley y de la separación. Y la separación de poderes. Y la separación de poderes. Pero claro, cuando la ley máxima, que es la Constitución, que marca a todos los demás, es directamente prostituida por el prostitucional y por un señor que está en un golpe de Estado, directamente nos quedamos sin Constitución y sin democracia. Pero es una de las cosas que tendría que entender una parte, por ejemplo, del Partido Popular, que la Constitución del 78 lleva ya... ¿Pero qué manía tiene usted el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular y de una parte de la derecha española que no se entera. Vamos, parece que está dando el golpe de Estado el Partido Popular. Que no se entera de nada, pero que no se entera de nada. El marco de la Constitución del 78 hace mucho tiempo que ha sido rebasado. Entonces, como el marco de la Constitución del 78 hace mucho tiempo que ha sido rebasado, cuando vayamos a un debate de verdad, al final lo que hay que decir es todos los cambios que hay que hacer y cómo se defiende la nación española. Y la nación española hace mucho tiempo que ha sido muy perjudicada y el marco de la Constitución del 78 ha sido rebasado. Y hay instituciones que ya no están a la altura. Ninguna. O sea, es que necesitamos rehacer la arquitectura institucional de España desde los cimientos. Desde los cimientos. Ese es el problema. No caer en las chorradas de defender una cosa que está inerte ya del todo.